Buenos días buenas tardes buenas noches según la geografía de cada quien recibí un artículo de Asia Times una publicación en inglés con sede en Hong Kong que concluye o empieza concluyendo de que el 1 por ciento más rico del mundo está creando construyendo refugios de seguridad o bunkers para sobrevivir ante posibles catástrofes ambientales sociales o nucleares y que la tendencia que ya existe desde hace algunos años se incrementó durante la pandemia pero sobre todo desde la invasión rusa de Ucrania y sostiene que en Estados Unidos la industria de los refugios creció un 400 por ciento y que en Alemania que es un país que está mucho más cerca de la zona de guerra y que tiene una tradición también de bunkers se multiplicó por 100 y este portal Shataka aparte de Asia Times viene diciendo que el preparacionismo que le llaman prepararse para el colapso para la catástrofe está moviendo 150 mil millones de dólares es una industria enorme y que la mitad de los multimillonarios de Silicon Valley en Estados Unidos que es un lugar de alta de las altas tecnologías en California la mitad tienen por lo menos un refugio blindado y que cada refugio vale entre 40 mil dólares y dos millones y medio y si uno se pone a mirar pongan en google refugios de seguridad o bunkers y les aparecen cientos de páginas y hay un cambio voy a hacer un rápido recorrido hay un cambio porque antes cuando la guerra fría había muchos búnkeres en la unión soviética en china en alemania en la república federal de alemania en finlandia finlandia tenía refugios para el 80 por ciento de la población y alemania que tenía muchos menos tenía para el 5 por ciento de la población eran refugios colectivos china podía albergar ciudades enteras como beijing debajo y hasta el 60 por ciento de la población de las grandes ciudades la unión soviética similar y ponen el caso hacia times de que mark zuckerberg el que creó facebook compró casi toda una isla de hawai kawai se llama que no es la principal sino una pequeña isla con guardias de seguridad y que está construyendo una mansión bueno un complejo de 400 millones de dólares pero miren el cambio además del búnker subterráneo que tienen todos búnker con alimentos y agua para para meses verdad ellos tienen maquinaria de potabilización de salinización y almamento de agua tienen ganado crían su propio ganado con nueces de macadamia y con cerveza elaborada en la isla porque ellos entienden los multimillonarios ahora que ya no alcanza con tener un refugio para blindarse este sino que además este necesitan crear un ecosistema propio para sobrevivir a las catástrofes o sea antes se metía uno en el refugio pasaba el momento y ya está pero ahora como hay una conjunción de catástrofes en cierne la ambiental es evidente y la nuclear es posible estos personajes lo que hacen es comprarse como en hawai como en nueva zelanda que también es una isla más apartada de más difícil acceso grandes extensiones de tierra muy ricas construirse el búnker bajo tierra crear una un ambiente que les permita decir bueno pasó la catástrofe pero yo tengo mis cultivos frutales mi ganado mi carne frutas verduras etcétera y puedo sobrevivir de eso seguir viviendo lujosamente por supuesto de eso y yo me pregunto acá hay dos cambios centrales verdad antes se aspiraba a salvar a poblaciones hoy se salvan familias de ese uno por ciento verdad el cambio ha ido de lo colectivo a la individual típico del neoliberalismo y además de el búnker subterráneo a una situación en la cual se crea un nuevo ecosistema que se supone que los va a salvar y yo hago la siguiente pregunta para los sectores populares de américa latina que nos queda tengan en cuenta que hoy en día el sistema ni siquiera puede ofrecerle agua potable a millones de personas que viven en ciudades tremendas como san pablo ciudad de méxico lima bogotá ya hay hay familias barrios enteros que no tienen agua potable en san pablo nunca me canso decirlo los convoyes que van a ciertos barrios diariamente llevando agua potable cisterna de agua potable son protegidos por los militares porque el agua es un bien tan apreciado que la gente la asalta entonces si no son capaces de ofrecernos agua de calidad y están destruyendo la red de acueductos que existe en colombia como una de las grandes excepciones de américa latina una red de acueductos comunitarios tienden a privatizarlos o a destruirlos entonces uno se pregunta si no son capaces de eso que van a pensar en proteger la vida de poblaciones enteras de cara al futuro ante el colapso y bueno y lo interesante es que podamos hacer nosotros yo creo que los nasa los misa del cauca y otros pueblos lo están encarando por sus viejas posmovisiones pensar ante el colapso cómo reaccionamos ante el colapso para las y los de abajo no hay salidas individuales sólo hay salidas comunitarias y como moraleja los millonarios están pensando en el colapso y preparándose que estamos haciendo nosotros el colapso va a venir no sabemos cuándo no va a ser un colapso ustedes ya saben el clima está totalmente trastornado todos sabemos que el clima está trastornado y ninguno hacemos nada para resolverlo no cambiamos nuestra forma de vida o sea no sólo los de arriba nosotros tampoco y qué vamos a hacer colectivamente verdad para no vamos a poder imitar a los ricos porque no tenemos ni los recursos ni los conocimientos para poder zafar nos vamos a encerrar como como la pandemia y que venga se derrumbe el mundo encima nuestro o vamos a trabajar no como ellos sino como los pueblos originarios como algunos pueblos originarios los zapatistas los nasa que si tienen claro que eso viene y tienen capacidad espiritual y material para encarar un colapso muchas ediciones desde abajo presenta mala conciencia afraín gonzález apodado el siete colores fue el terror de los liberales cachiporros rojos comunistas y ateos fue el amigo y protegido de los esmeralderos de los terratenientes de los senadores ospinistas y anapistas el bien amparado de la iglesia de los dominicos orden religiosa de terrible recordación por haber estado a su cargo la barbarie de la inquisición de las monjitas de todos los conventos iglesias y normales de señoritas de las provincias de occidente y deberes la nueva novela de filipo de vinos recuerda que el mito de fraín gonzález hace parte del santoral y la cultura colombiana nos muestra además que en este país violento incierto cruel y pletórico de odios y venganzas la pelea es peleando siempre ha sido es y será así el siete colores no es más que otro hijo natural de la sociedad colombiana yo soy la mala conciencia del partido conservador yo les he servido a todos los que me han traicionado he cometido bellaquerías en su nombre he contribuido a la causa del partido conservador matando y corriendo liberales y gente de la izquierda servir a los laurenistas a los ospinistas a todos los grupos en que se ha dividido el conservatismo y